Muy buenos días jovencitos, hoy es martes 19 y les doy la bienvenida a su clase de ciencias naturales así que vamos a empezar sacando su cuaderno Jovencitos, ustedes ya deben de tener este mapa mental en su cuaderno en caso de no tenerlo, favor de pausar el video y copiarlo recuerden que todos los apuntes deben ir con color y más en sus ilustraciones echenle ganitas cuando ilustren sus temas ok, vamos a empezar, la luz, nos dice chicos nos dice en su apunte y así como los dibujitos que yo les estoy poniendo nos dice que la fuente principal de luz es el sol pero existen otras fuentes como el fuego, los focos, los cerillos, las lámparas ya vieron chicos, hasta aparece ahí un animalito que le prende la colita la luciérnaga muchachos ok, entonces, pero también chicos nos dice que la luz se divide en fuentes primarias y en fuentes secundarias las primarias chicos, las fuentes de luz primarias son aquellas que emiten la luz que producen como el sol, un relámpago o una vela chicos pero también las fuentes primarias se dividen en dos chicos y se dividen en fuentes de luz naturales como cuáles chicos como la del sol, como la del fuego o como la de las estrellas y también se van a dividir en fuentes de luz artificiales y en las artificiales vamos a encontrar las lámparas, los focos ok, chicos pongan atención en las imágenes ok, también nos habla de que hay fuentes de luz secundarias y nos dice que son aquellas que son aquellas que reflejan la luz que produce otra fuente como la luna que refleja la luz del sol recuerden muchachitos que la luna no tiene luz propia porque la luz que refleja es la del sol así también chicos, los espejos los espejos también son fuentes de luz secundaria porque están reflejando la luz del sol igual entonces acuérdense que la fuente principal de luz es el sol pero que existen otras y que se dividen en fuentes primarias y en fuentes secundarias y en las fuentes de luz primarias se dividen en naturales y en artificiales ok, luego nos hablan chicos también aquí de que para fabricar lentes se usa un material transparente como la mica o el vidrio chicos y ya habíamos visto muchachitos que el vidrio es transparente y que deja pasar al 100% la luz también nos decía que los espejos translúcidos son utilizados en algunos espejos que se encuentran en los centros comerciales en los centros de detención, en algunas sucursales bancarias en estos detrás de los espejos pueden observar a las personas que están enfrente de él sin que los volteen a ver yo creo que a ustedes chicos les ha pasado que están en supongamos su mamá está del otro lado del cristal y aunque ustedes le hablen no los escuchan ¿por qué chicos? porque ustedes sí pueden ver que hay a través del cristal pero los que están afuera del cristal solamente pueden ver su reflejo chicos así como este vean aquí les puse una imagen es un edificio con cristales translúcidos los que están adentro de ese edificio muchachos los pueden observar pero si nosotros ahorita que estamos afuera estuvieran ustedes afuera del edificio ustedes no pueden observar qué es lo que hay adentro de ese edificio entonces ese es un espejo translúcido así se vería chicos también un espejo translúcido ustedes son los de negro los que están dando la espalda son los que están atrás del cristal y ustedes sí pueden ver chicos a los que están del otro lado los que están del otro lado pero ellos no a ustedes ahora chicos vamos a este apunte donde dice las sombras ok y primero vamos a leer en caso ya saben de que no lo tengan háganlo en su cuaderno y dice el tamaño de la sombra de un objeto varía dependiendo de su cercanía o lejanía respecto a la fuente de luz cuando el objeto se encuentra cercano a la fuente de la luz la sombra es más grande y cuando el objeto se encuentra lejos de la fuente la luz de la sombra es más pequeña vamos a hacer chicos un experimento así que vamos a pedir que esté cargado su celular de su mamita y vamos a utilizar la lámpara y el objeto que ustedes quieran chicos ok muchachitos nos dice en el apunte que si nosotros que si el objeto está cerca de la luz el objeto es se ve muy grande pero si yo al objeto lo alejo de la luz chicos que pasa se ve más pequeño entonces recuerden si la luz está cerca el objeto se ve muy grande pero si el objeto lo alejo de la luz se ve muy pequeño muchachitos este apunte ya lo tenían ustedes así que necesito que nada más me lo manden que le tomen una fotografía y ya o sea que casi no más bien no van a hacer nada pero si necesito que hagan lo de la lámpara por favor nos vemos en un ratito